El pasado sábado 13 de junio, en horas de la tarde, se realizó un nutrido agasajo a niños del cantón, en homenaje a su día. Estas actividades estuvieron a cargo de la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, María Belén Cárdenas Reina de Catamayo, y la Coordinación de Asistencia Social. Cientos de niños concurrieron al Salón Social del Club Águilas de la Vega, donde vivieron momentos especiales, concursos, premios, música y golosinas. Llenaron de alegría los rostros de los inocentes niños que celebraban su día con helado y regalos. María Belén Cárdenas Reina de Catamayo manifiesta que es una alegría inmensa de compartir estos momentos inolvidables con los niños de Catamayo. Bueno, pues el día de hoy estamos celebrando el Día del Niño. Considero que el Día del Niño son todos los días, no simplemente un mes entero de junio. Y pues hemos tenido para este día planificado hacer el programa en este sector que es la Vega, en el que estamos ahora, y en unos minutos trasladarnos al barrio Seguro Sector Norte, en el sector San Antonio. Estoy trabajando conjuntamente con la señora alcaldesa Yeleni Guerrero, que me ha dado su apoyo. Para mí es un motivo muy bonito el poder compartir con estos niños. La verdad es que es una alegría inmensa. Deseándoles a los niños que siempre sigan con ese carisma tan hermoso que tienen. Germán Selly, vicepresidente del Comité de Promejoras del Barrio La Vega, expresa que es la primera vez que una autoridad comparte con niños de este sector, y que están muy complacidos con la alcaldesa del cantón, porque en futuros días se empiezan a edificarse significativas obras. Es una primera vez que una autoridad se acuerda de este barrio. No solo por los niños, a los niños, por muchas otras cosas más. Tenemos la luminaria, estamos agradecidos y próximamente creo que estaremos festejando también la construcción del parque. En el barrio La Vega estamos bien, agradecidos con la señora alcaldesa. Que siga adelante, que nuestro apoyo del barrio La Vega está siempre, contará con nosotros. Luego, este equipo humano denominado el equipo de la alegría, se trasladó a San Antonio. La cancha del sector fue el escenario para que cientos de niños se concentren y diviertan con sus ocurrencias. Estamos volviendo a recordar la etapa de la niñez. Estamos celebrando conjuntamente con la reina del cantón Catamayo, con acción social, con las técnicas, el Día de la Familia, el Día del Niño. Y qué importante poder llegar a dar un poco de alegría a los niños, a sus padres también. En este día tan especial hemos estado en La Vega, ahorita estamos en el sector San Antonio. Y vemos con mucha alegría cómo disfrutan los niños. Queremos agradecer también el apoyo que está brindando la reina del cantón Catamayo, comprometida también por trabajar por la parte social, por trabajar por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las personas con discapacidad. La generosidad y ese don de gentes que caracteriza a Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo, deja entrever cómo llega a los niños del cantón con diferentes actividades. Y de fondo, alegra sus corazones con presentes como prendas de vestir, que ha logrado obtener a base de gestiones ante la SENAE. Hemos logrado, pues a base de gestiones, conseguir un poco de mercadería por parte de la aduana. Nos ha hecho el obsequio, la aduana de algunos artículos, mercadería, ropita, mochilas, que la estamos entregando a los niños porque esta es la tarea de esta administración. Todas las gestiones que se realizan, todos los recursos que logremos adquirir, distribuirla equitativamente a todos los sectores. Y también lo vamos a hacer en las parroquias. Asimismo afirmó que está compartiendo momentos muy agradables con los niños de este sector. Subraya la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga. Deberíamos tener ese ejemplo de los niños para vivir en paz, para vivir en armonía, dejando de lado todo tipo de egoísmos. Y compartir estos momentos tan hermosos con los niños que nos hacen reflexionar, de sentir lo que es vivir en paz, en tranquilidad. Y qué mejor celebrar junto a ellos estos momentos tan importantes. Estoy con mi hija, con mi sobrina y estoy compartiendo un momento muy agradable con todos los niños de los diferentes sectores. Las personas tenemos que crecer no en lo económico, sino crecer en nuestra personalidad, crecer como seres humanos y lograr dar aunque sea un momento de alegría a las personas que más lo necesitan. Y qué mejor celebrar este día tan especial, el Día del Niño, el Día de la Familia, donde podemos compartir momentos muy bonitos, muy agradables. Así mismo manifiesta que Convocat Municipal de Catamayo siempre está vigilante de los derechos de los niños, enfocándose a la parte humana, a la parte social y expandiendo estos beneficios hacia todas las parroquias del cantón Catamayo. Nosotros estamos trabajando muchísimo especialmente con lo que es la DINAPEN, especialmente también con lo que es el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de proteger los derechos de los niños. Yo creo que los adultos tenemos que aprender a respetar, no porque son niños, no merecen respeto. Es por ello que esta administración se ha enfocado especialmente a la parte humana, a los proyectos sociales, en la protección a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, niños, a los jóvenes también, porque es importante también ir formando a nuestros jóvenes, dándoles alternativas para que puedan realizar actividades productivas. Es por ello que nosotros estamos también ejecutando obras importantes en la parte deportiva, estamos involucrándonos en la parte artística, en la danza, en el arte, en la música, dando espacios adecuados para nuestros jóvenes, nuestros niños y también para los adultos mayores con espacios como Mis Años Dorados, también lugares donde ellos puedan ir a disfrutar. Estamos trabajando de una manera articulada con todos los presidentes de las juntas parroquiales para que todos los proyectos sociales vayan a todas las parroquias. Tenemos ya en Zambi, tenemos en San Pedro de la Bendita, en El Tambo, en Catamayo. A partir del mes de julio también Huayquichuma estará integrado de esta manera. Hemos logrado una meta que esta administración se ha trazado, servir a todas las cuatro parroquias del cantó Catamayo y también la parte urbana de nuestro cantó. ¡Gracias!